Aquí en nuestro living con visitas, el living está completo y nos encanta recibir a profesionales que están trabajando de forma activa, haciendo un seguimiento acerca de la vacuna Sputnik V y cómo se sostienen y cómo se mantienen los anticuerpos. Un estudio maravilloso que se ha realizado aquí en Tucumán. Vamos a saludarlos, está con nosotros la doctora Rosana Cheín, que es la directora del INCA, Instituto de Medicina Molecular y Célula Aplicada. Hola doctora, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto grande. El doctor Diego Plopper, también que pertenece al INCA y al CONICET, ¿cómo le va? Y el doctor Rodrigo Tomás Grau, ¿cómo les va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, doctora, cuéntenos por favor acerca de este estudio tan importante que han realizado. Bueno, en primer lugar contarles que nosotros, junto al Laboratorio de Salud Pública, hemos desarrollado un kit propio para poder medir anticuerpos con actividad neutralizante, que eso es muy importante. Cuando tenemos contacto con el virus o bien cuando tenemos contacto con la vacuna, desarrollamos una gran diversidad de anticuerpos, pero solo una fracción muy pequeñita de esos anticuerpos son neutralizantes. ¿Qué quiere decir neutralizantes? Que impiden la entrada del virus a las células. Y esos son los que realmente nos interesa seguir. Entonces, nosotros hemos desarrollado en el mes de mayo del año pasado, cuando todavía no existían los comerciales de este tipo, un test que nos permitió medir en nuestra población, antes que comenzara el tema de la vacunación, medir qué nivel de anticuerpos de estos tipos neutralizantes desarrollaban, por ejemplo, los individuos post-infección y cuánto tiempo duraban esos anticuerpos. Eso sí lo recordamos porque además fueron prácticamente, estuvieron entre los primeros, ¿no? Y fue una noticia a nivel mundial incluso. Y yo lo que quiero decir es que, salvo la cava, Tucumán fue el único distrito que con test propio estudió su población, lo cual es muy importante porque para el sistema de salud, tener datos de cómo se comporta su población, qué nivel de protección tiene, es realmente importante. En enero, cuando comenzó la vacunación, hablamos con la ministra de salud y decidimos que teníamos que intentar aplicar este test para medir cómo se comportaba. La vacuna era muy importante para el sistema de salud. Conocer ustedes, piensen que en el mes de enero ni siquiera estaba publicada la fase 3 del ensayo clínico de Sputnik. Y nuestros profesionales de salud se los empezó a vacunar. Entonces, arrancamos con el grupo de profesionales de la salud, con 600 trabajadores de la salud que quisieron enrolarse en este estudio clínico y los seguimos durante seis meses, ¿no? Y eso era muy importante porque con nuestro test tenemos lo que se llaman valores de referencia poblacional. O sea, nosotros de esos 600 individuos sabemos cómo venían los anticuerpos basales, es decir, antes de aplicarse la vacuna, a los 14 días, a los 28, a los 60, a los 90 y a los 180. Normalmente, ¿los anticuerpos qué hacen? Hacen una curva. Suben cuando ya no hay contacto con el antígeno, están un tiempo y disminuyen. Lo que no quiere decir es que no haya inmunidad cuando disminuyen los anticuerpos, sino que las células que han aprendido a hacer esos anticuerpos especiales se guardan en algún lugar de nuestro sistema inmune. Este estudio en particular, ustedes lo han realizado con la vacuna Sputnik V. Sputnik V. Sí, sí. Estamos testeando otras vacunas mediante un Stan Conicet, que es un servicio tecnológico de alto nivel de Conicet, pero todavía no tenemos un número suficiente como para inferir alguna estadística. Hay tendencias, pero todavía no... Acá hemos trabajado con 602 personas, con 602 trabajadores de la salud a los que hemos seguido. También hemos seguido a los adultos mayores. Estamos haciendo todos los análisis de las estadísticas y queremos agradecerles un montón a los abuelos porque ellos se presentaban a que les saquen sangre. Había días que estaba muy complicado porque la situación epidemiológica de la provincia era compleja y ellos estaban a pie de cañón para colaborar con el ensayo. Así que pronto vamos a tener esos resultados también. Estamos testeando qué pasa con inmunodeprimidos también. Sí. Así que bueno, nada. Muchas gracias y felicitaciones a todos los que han participado. La verdad es que para todos termina siendo una tranquilidad también tener a esta clase de científicos en nuestra provincia y lo que usted recién especificaba sobre el hecho de estudiar a nuestra propia población que tiene diferencias fisiológicas y medicinales y científicas completas con respecto a las poblaciones de otros lugares del mundo. O sea, traer estudios del resto del mundo hacia nosotros puede tener diferencias acerca de qué es lo que en realidad hay que estudiar dentro de nuestra provincia. De lo único que se sabía se había testeado la vacuna con caucásico. Exacto. Ah, bien. Y luego nosotros. Y luego nosotros. Y nosotros hemos testeado, por ejemplo, no con la vacuna, pero qué pasaba con la infección natural, por ejemplo, en el llano y en las poblaciones de altura. Hay diferencias. Hay diferencias interesantes. Y doctor Plopper y doctor Rodrigo, ¿ustedes de qué manera participaron en este estudio? Bueno, nosotros somos investigadores del CONICET. Sí. Hemos participado desarrollando el método este que nos permitió realmente tener un acceso básicamente libre y a demanda de este kit que hay que decir que este tipo de análisis para medir anticorpos neutralizantes no estaba disponible en la provincia. Los primeros comerciales empezaron a llegar recién por el mes de enero o febrero. Nosotros ya el año pasado ya lo teníamos desarrollado completamente y habíamos dosado más de mil muestras. O sea que eso es el inicio. Yo creo que hemos hablado incluso en este programa sobre ese tema que fue fantástico. Habíamos venido y en ese momento le contamos que estábamos en este proyecto de dosar a los vacunados, a los primeros vacunados. Y como dice la doctora, es muy importante porque Argentina fue el primer o el segundo país básicamente fuera de Rusia en que se aprobó por emergencia el uso de esta vacuna. Entonces estamos como ahí, somos los primeros y es como una responsabilidad nuestra como argentinos también y teniendo un sistema científico fuerte de informarle al resto de los países cómo nos fue con esta vacuna. Disculpen la ignorancia. ¿El estudio está realizado sobre una de las dosis de la Sputnik o sobre las dos? Sobre las dos. Sobre las dos. Nosotros en un principio, o sea, propusimos un esquema de trabajo en el cual con los 602 trabajadores, esto de la salud que se tomó inicialmente para comenzar el estudio, se planteó tomar muestra primero, o sea, antes de ser vacunado para saber el estado basal de cada una de las personas cómo comenzaba el estudio. Después tomamos muestra a los 14 días, o sea, luego de la primera dosis de la vacuna. Sí, sí, sí. Y después a los 28 días, ya habiendo puesto la segunda dosis y completando el esquema. En ese momento el esquema se cumplía en menos de un mes. Y de ahí en adelante seguimos testeando distintos tiempos, por ejemplo, a los 60 días, a los 90. Y hoy que llegamos a testear a los 180 días. Ajá. Que es algo, tal vez las personas piensen, bueno, el 180 días no es nada. Pero piensen que esto es algo casi en tiempo real. Ustedes hicieron este estudio, que por supuesto ya lo han puesto en conocimiento de la comunidad internacional, de la comunidad científica internacional. Ahora, ¿a partir de ahora qué? El estudio se llevó adelante hasta julio y durante estos seis meses se comprobó que los anticuerpos se sostienen con la vacuna Sputnik V. ¿Continúan con más estudios? ¿Esto va a avanzar? El estudio clínico inicial que nosotros hemos presentado al Comité de Biótica de Ciprosa, el estudio continúa hasta el año. Bien. O sea, la idea es continuarlo hasta el año. Perfecto. Y la idea también es, primero, perfeccionarlo al test que tenemos. Ahora estamos tratando de hacer un test que mida más específicamente los neutralizantes de los que lo estamos haciendo. Sí. Y la idea es estudiar diferentes grupos, como yo te digo, los adultos mayores. Es cómo se han comportado nuestros adultos mayores en las distintas franjas de etárea, 60, 70, 70, 80, arriba de 80, con la vacuna. Sabemos que nuestros adultos mayores toman medicamentos, diferentes tipos de medicamentos, muchos de ellos polifarmacia. Entonces, si hay el Ciprosa, tiene algo que es fantástico, ya que tiene las historias clínicas digitalizadas. Entonces, nosotros se puede seguir, por ejemplo, un paciente que no haya respondido como el resto, a ver qué es lo que tenía. Uno puede entrar al sistema. Nosotros no tenemos, nosotros tenemos solamente la codificación, pero los médicos con los que trabajamos, porque hemos armado, eso sí quiero decir, un gran equipo de trabajo. Hermoso. Un gran equipo de trabajo. Fantástico. Con los médicos y la gente del laboratorio de salud pública, podemos tener idea si algún medicamento, por decirles algo, puede llegar a ser interferente en la respuesta inmune, post vacunación, o no. Sí. O quizás no. Continúan trabajando. Ahora, de este estudio y la continuidad en lo que es, de llegar hasta el año, también va a depender la continuidad de la vacunación, porque suponemos, por lo menos yo supongo, que esta vacunación va a ser necesaria el año que viene y el próximo año y demás. A título personal, yo creo que vamos a necesitar booster. Booster es refuerzo, pero refuerzos diseñados distintos a lo que se diseñó esta vacuna. Yo creo que los refuerzos los van a hacer, digamos, con la secuencia, con el pedazo de secuencia del genoma de las variantes que están circulando, porque obviamente las primeras vacunas todas han salido con las variantes históricas. Si la cosa ha ido cambiando sobre el camino. Quizás hay laboratorios que están trabajando sobre las nuevas variantes. Sí, 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 totalmente. Y ayer se conoció una nueva de África, una nueva variante en África. Sí, hay que ver, hay que ver. Eso, la epidemiología dirá si es una variante de, 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 de la que se llama preocupación o no. Bueno, les queremos agradecer muchísimo la presencia. Felicitaciones por todo el trabajo que están realizando. Nos hacen sentir muy orgullosos y las puertas siempre abiertas. Gracias, doctor. Muchas gracias.